Los casos presentados a continuación son para entretener a una audiencia. La veracidad de los mismos queda de parte del espectador. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Un nuevo asteroide ha sido descubierto desde finales del año 2017, que por su inusual comportamiento no ha podido ser clasificado como tal. La pregunta es, ¿qué tiene de particular este asteroide, conocido como Oumuamua, que está causando revuelo últimamente en toda la comunidad astronómica? ¿Estamos ante los restos o posiblemente ante una nave que nos visita desde un lugar lejano del espacio? Después de una revisión, lo que he encontrado está en el siguiente video. Descubierto por Robert Weddick a finales del año 2017 en uno de los telescopios de Hawái, es uno de los más extraños objetos captados por el ser humano. Su nombre significa llega el primero desde lejos, pero ¿qué se sabe de este objeto? Se conoce que viene desde fuera del sistema solar a 89 kilómetros por segundo y que viene disminuyendo su velocidad a medida que ingresa al sistema solar, porque el sol lo detiene lentamente y en algunas ocasiones lo acelera. Se conoce que el objeto actúa a modo de vela solar, es decir, que actúa como una de las propuestas actuales para poder navegar el espacio profundo y que apenas es un planteamiento teórico en nuestro planeta y del cual se harán las primeras pruebas en los próximos 50 años. Su trayectoria es hiperbólica, para que el sol lo pueda capturar tendría que ser una trayectoria elíptica, de tal forma que volviera cada cierto tiempo como un cometa, por lo que el extraño objeto rodeará al sol utilizándolo para propulsarse en el espacio profundo. De esta forma podemos concluir que el objeto no es un cometa y que tampoco luce como un cometa. Tiene un aspecto alargado, con un largo de 800 metros aproximadamente y un ancho aproximado de 80 metros. Lo que no se conoce es su apariencia exacta. Las imágenes que estás viendo en pantalla son realizadas a computador, por lo que, debido a la distancia que se encuentra el asteroide, poco o nada se sabe de su aspecto real. Sin embargo, su trayectoria lo aproxima a nuestro planeta lo suficiente para que en los próximos meses podamos tener una imagen clara del objeto. Se desconoce su posición actual, porque no podemos verlo a simple vista y además está demasiado lejos como para poder identificar su posición. Además, se desconoce de dónde vino este asteroide ni quién lo fabricó, ni durante cuánto tiempo ha estado vagando en el sistema solar o por lugares cercanos a nuestro sistema solar. Se desconoce también su posición actual, pues sus cambios de velocidad y trayectoria han hecho que desaparezca del radar de los telescopios en tierra y en el espacio. Después de lo anterior, podríamos preguntarnos si hemos visto anteriormente objetos alargados en nuestro planeta. Después de todo, ya son comunes los avistamientos de ovnis alargados en todo el mundo. Sin embargo, otro objeto similar ha aparecido antes en nuestro sistema solar y lo estás viendo en pantalla. Es conocido como el OVNI de Marte. ¿Será este el avistamiento de un ovni acercándose a nuestro planeta o incluso a nuestro sol? ¿Puede la NASA decir que perdieron el objeto de vista cuando en realidad lo tienen perfectamente ubicado y lo ocultan por su extraño comportamiento? Samuel Bale y Abraham Loeb, dos astrónomos del Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsonian, aseguran que, por su extraño comportamiento y apariencia, Oumuamua es una vela extraterrestre dedicada a hacer reconocimiento. Te dejaré sus conclusiones en la descripción del video. Dime qué piensas, ¿estamos cerca de tener el primer contacto extraterrestre de la humanidad? ¿Serán estos extraterrestres hostiles? ¿Crees que estamos en peligro? Esto ha sido Proyecto Paranormal Y2K. Muchas gracias por haber visto este video y hasta pronto.